Bueno, en este video vamos a hablar de texturas y de lo que significa texturizar. Voy a recurrir a este foro que habla de eso. Voy a decir, a esta página. Entonces, dice texturizar consiste en crear el acabado que va a tener una pieza de 3D. Para texturizar necesitamos sacar la CV de nuestro modelo 3D. Esto es una representación plana de la superficie de nuestra pieza desenvuelta. Una forma fácil de imaginarnos esto es pensar en el envoltorio de un caramelo, cuyo dibujo se adapta a la forma del caramelo, pero si los tiras se convierte en un plano. Una vez tenemos un mapa de VUVs, tenemos un lienzo donde empiezan nuestras texturas con las coordenadas de donde está cada parte de nuestra pieza en 3D. Esto que vemos aquí es lo mismo que lo que tenemos aquí. El texturizar El texturizar El texturizar se encarga de realizarle estas texturas. El conjunto de mapas necesarios para darle un acabado final al objeto que tenemos en 3D. Finalmente estas imágenes se montan en un material o shader, en el motor de render que decíamos. Cada motor es un mundo y aprenderlos en profundidad cuesta bastante tiempo. Pero sabiendo lo básico, se puede sacar resultados bastante profesionales en algunos. En esta parte de Shading, determinamos los parámetros en los que nuestros mapas de texturas alterarán los resultados de la pieza 3D y reaccionarán con la luz. Habiendo dado una explicación básica sobre el proceso general, en este tutorial queríamos dar unos apuntes básicos para la parte más artística del proceso. ¿Qué necesita saber un artista de texturas para crear los mapas necesarios para producción? De primeras, hay que saber que hay dos formas básicas de conseguir y realizar las texturas. Una es un programa de pintura digital, botellón, crita, gimp, etc. Otra es directamente en 3D, mediante el proceso de backing, o sea, realizar las texturas en 3D y procesarlas de tal forma que saquemos imágenes en el contexto. Dependiendo de los recursos que tengas y del resultado que necesites, usarás una u otra. Pero lo más completo es baquear desde el 3D y retocar y pulir en programas de pintura. Lo que está diciendo aquí es que es posible crear este modelo en una alta resolución, luego baquear esas texturas y agregarlas a este modelo en baja resolución. Aunque eso es un proceso bastante complejo que no lo voy a pensar por ahora. Lo segundo es saber cómo son las imágenes que necesitamos como texturas. Generalmente cualquier botón de render soporta cualquier resolución y formato de imagen. Aunque cuidado, no vayas a quemar tu ordenador. En cine de hecho se trabaja hasta con texturas de 4K, pero en mediojuegos por todos es sabido que menos es más. Lo ideal es que pese lo menos posible y se utilice todo el espacio de la textura. Puedes usar una misma textura para varios objetos. En cuanto a resolución se puede variar el tamaño dependiendo de lo importante que sea el objeto o lo cerca que vaya a estar de una cámara. Pero lo ideal es que siempre sean tamaños múltiplos de 2. A las tarjetas gráficas les cuesta menos leerlo. Y en formato cuadrado, lo más común es 512, 94, 248x248. En cuanto a formatos realmente cualquiera vale. Pero los más recomendables por su peso y por tener canal alfa son bpm.gill.tif. .tif y .tga Lo tercero y lo importante de este artículo es saber cuáles son los tipos de textura que nos proporcionan cada uno. A continuación explicamos como el mismo favorillo que hemos mostrado arriba, las distintas texturas que se han usado y que se consideran las más básicas. Diffuse Map, el color. Esta es la textura más básica de todo y es la más necesaria. Es la que nos da la información del color. Y si se compone en Photoshop y se quiere dar un ecuador realista, es bastante común usar algunas texturas fotográficas y modificarlas o usar pinceles conceptuales. Alfa, las transparencias. En alfa en 3D funciona igual que en cualquier otro programa digital. Proporciona una parte transparente, negro y otra opacidad, blanca. Parafraseando a una profundidad mía. El negro es como la máscara de Batman que le oculta y el blanco al revés. Acepta grises y de hecho son recomendados usar en cristales o cosas que no son del todo transparentes. O pueden estar sucias. Especular Map, que es la reflexión de la luz. Lo primero es decir que no todos los materiales tienen comprobidad al especular. Puesto que en la vida real también hay objetos sin acabado mate. El especular casi siempre va en blanco y negro. Siendo lo blanco lo que brilla y lo negro lo que no. A veces se usan colores en el especular, sobre todo si se quiere usar para simularle el scattering de una piel. O metales un poco saturados. Se puede conseguir desaturando lipidus y contrastando mucho. Lo importante del especular es que el negro es lo que no brilla y el blanco es lo que brilla. Normal Map Las normales cuentan con tres colores que representan cada uno de los años del espacio 3D. Rojo para la X, verde para la Y, azul para la Z. De este modo nos indica que en qué dirección rebota la luz sobre la pieza, dándonos una falsa información de volumen. Personalmente prefiero usar este para cosas con mayor detalle, como grabados, corturas, tejidos, texturas, complejas, etc. Este mapa se puede conseguir exclusivamente mediante el baque de una pieza con mayor resolución de polígonos que tenga estos detalles de cupidos. Por ejemplo, desde Zbrush o Moon Box. Boom Map Hermano pequeñito normal La función del Boom Map es la misma que la de la normal, dar relieve. A diferencia del otro, este es menos complejo puesto que solo requiere blanco y negro. Siendo negro el espacio que hunde la pieza y el blanco el que lo levanta. Personalmente, si estoy usando ambos mapas, el Boom hará la función de darme el relieve del material. En este caso, el Boom me da la información de la rugosidad del metal y el normal de los grabados que tiene el farolito. El Boom se consigue desaturando el difus, pero dejándolo mucho menos contrastado que el especular. Cuanto más matiz de grises tenga, mejor. Para más detalles sobre el Boom y en lo normal podés leer artículos sobre normales. Ahora, algunas otras texturas más avanzadas, pero también muy usadas en el displacement, el cavity, el oclusión ambiental, el albedo, el difus fotográfico, el anisotrópico, un especular más complejo, o el in-surface o surface scattering, dedicado a pieles. Espero que eso quizá quede para un segundo tutorial, parte del tutorial. Bueno, esto fue una explicación básica de las texturas. Un video que pongo entre todos estos, como para tenerlo. Así que bueno, hasta el próximo tutorial.